Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en... Rise of Tomb Raider. Quiero eso. Gracias. No quiero lo de la pistola, no lo del arco. Por aquí no... Parecía haber nada... Ah, vale, sí. Y vamos a continuar donde lo dejamos. ¡Hostia! Te dejé al mando. Sí, señor. No esperábamos tanta resistencia. Tú eras mis ojos. Ver era tu misión. Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación. Sí, pero... No, no. No, nada. ¿Qué haría alguien como tú? ¡Shh! Tranquilo. Tranquilo. ¡No! ¡No es el sufrimiento! Muy poca sangre hay ahí en los guantes para haberle clavado los pulgares en los ojos. La meta está muy cera, pero debemos estar atentos. Si tenemos éxito... Nos espera un mundo nuevo. Uno a nuestra medida. Constantine, se te requieren la prisión inmediatamente. Tenemos un rey que puede que separe. Permaneced fieles y participaréis de la gloria de la Fuente Divina. No sé qué le ha hecho. No puede seguir ahí. No sé qué le ha hecho exactamente. ¿Qué hacemos con él? Que nadie lo toque. Parece que tenemos otra fuga de combustible. ¿Qué coño ha pasado? Esto tiene 50 años. Parece que me falta. Venga, cerradla. No podemos permitirnos más pérdidas tras ese ataque. Vale. Corte. Sostén esa pieza. Solo necesito hacer más palanca. Ah, no hay... No era combustible. Tengo que averiguar cómo... ¡Mis ojos! ¡Ayuda! Claro. Aquí me da que no... No, me da que había que tirar la lamparita esta. Pero claro, hasta llegar aquí... Pero lo lanzas ahí... ¡Ja, ja! Sí. Pero cómo sabe dónde está... Ah, vale. A ver. No me ha dado tiempo a mirar nada, ¿vale? Espera, suelta la botella. ¿Por qué voy con una botella? Llevo una botella de la mano. ¿No? ¡Dios! ¡Qué cojón! Vale. No parece aquí que haya... Parece que no aprenden a que cubrirse en sitios que explotan... No está bien. No va bien. Una caja de restos. Ah, no. Es munición. Vale. Vale, a ver. Otra chisma ahí para leer. Ruso nivel 2. Hostia, sí que has reventado bien, ¿eh? Sí que has flotado bien. Campamento. Campamento. ¿Cuánto llevo? Ah, vale. Cinco minutos. Constantine está aquí. El hombre que intentó matarme en Siria. Es violento, peligroso y lo que es peor. Parece totalmente entregado a sus erróneas creencias. Parece que tengo por costumbre enemistarme con fanáticos religiosos. Imagino que es cosa del territorio. Ah, ¿quién más podría estar buscando el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron por radio a un prisionero con información. ¿Será alguno de los nativos que me he encontrado? Y si es así, ¿qué sabe? A la Trinidad no le va a temblar el pulso con sus métodos. Tal vez pueda encontrarlo. Averiguar lo que sabe. Puede ser útil ganarme la confianza de los lugareños. Vale. Ya he mejorado cositas. O sea que sí que se recupera la salud con el tiempo. Lo que pasa es que si estás en medio de un tiroteo o lo que sea y no quieres esperar, mantienes L1. Y lo mejoras de ahí. Guay, ok. Pero vamos, yo creo que lo he entendido así, por lo menos, ¿eh? No sé. No lo puedo mirar desde aquí. No lo puedo leer desde aquí. A ver, ok, bueno. Subamos. No encontraré todo, evidentemente. Esto no es una guía. No hay forma de pasar por ahí sin que me vean. Debe de haber otra forma de entrar. Pero... Espero poder volver a subir luego. Pero, bueno, intentaré encontrar el máximo de cosas. Intentaré. Hostia. ¿Y me ha suelto ahora y a tomar por culo? Creo que es bueno. Eso está muy ciego. Pero creo que es lo primero. Porque si no me hubiera reventado muy fuerte la cabeza, o sea, me hubiera destrozado. No dispares, no soy tu enemigo. Ya, 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 ya. Hasta eso he llegado. ¿Esto es un campamento? Ah, sí. Joder. Necesito la chisme de la ganzúa. Hola. Hola. ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después. Si quieres respuestas, escucha con atención. Hemos conseguido destruir la vieja torre de radio, pero hay repetidores que los mantienen conectados. Tenemos que desconectarlos. Ayúdame y les diré a los demás que pueden confiar en ti. Ah. Sí. Estaré atenta por si los veo. Bien. No nos queda mucho tiempo. Guay. Vale. De acuerdo. Claro, y el otro lugar es... Se ha empeñado en que aprenda a disparar. Hoy ha tratado de enseñarme, pero demostré que soy un caso perdido. Siempre he dicho que en el campo todo lo que se necesita es un bastón recio y unas buenas botas. Le dije que lo mío son las palabras, no las armas. Se rió y me dijo que esperaba que pudiese encontrar las palabras apropiadas para frenar la embestida de un bisonte. Le dije que para eso estaba él. No obstante, agradezco que lo haya intentado. Sospecho que se acabaron las lecciones. Roth siempre decía que yo había heredado mi aguda vista y mi pulso firme de mamá. Ese verano me enseñó a disparar. Y le cogí el gusto. Quizá demasiado. Claro, tengo viaje rápido. Por lo que cuando tenga la ganzúa puedo volver y tal. Para que me dé un poco de pereza. No sé si lo pillo bien, si no... Tener ya que volver y tal... Pero bueno. Claro, porque tampoco tengo las chismas de cuerda. ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? ¿Para el nido? ¿En serio? Ah, para entrar a esa zona nueva... Hostia, pero hay cosas. Un momentito. Los repetidores. Ah, hay uno muy cerca. Pero no sé exactamente dónde... O qué... ¿Eh? Tumba opcional cercana. Uy, ah. Esto no puedo... No. Ganzúa. A ver, la tumba está ahí. Claro, eso es una torre. Espera, ¿y la tirolina de para allá? Ah, me traía aquí directamente... Ah, bueno, pues nada, pues ya estoy... Ya he llegado. Ya lo he hecho. Pero, a ver, por ahí había más cosas. Un momento. Vamos. No, ok. Vale, ok. Necesitamos sacarle más información al prisionero. Constantín no le hará gracias. Tiene que hacerlo él mismo. Redoblaremos la presión sobre él, pero... Está claro que ya tenía experiencia con técnicas de interrogación. Creemos que es el líder del resto. Tiene que saber mucho sobre la fuente divina. Encuentra su debilidad. Sé creativo. Ese prisionero... Tal vez pueda encontrarlo. Pero soy un campamento. A ver, eso es un repetidor. Pero ¿cómo me lo cargo? ¿Le pego un tiro y ya está? No, al pájaro no. No, me da que no, eh. Creo que tengo que llegar... Sí, sí. Tiene toda la pinta de que tengo que llegar. Yo y manipularlo. Repetidores. Sí. Ok. Vale. Ok. ¿Qué? No, no. ¿Qué coño? ¡Hostia! Han empezado ellos Han pegado juguete de cuerda, hecho con trozos de letal y otros desechos, todos del gulag Tuvieron que tardar mucho en reunir todas las piezas ¡Joder! Estas señales no son rusas ¿Una advertencia, quizá? ¿What? ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí está la entrada secreta! ¡Aquí está la entrada secreta! Voy bajando No, así De la tumba, opcional Bueno, voy a mirar un momentito por aquí Griego Supongo que se habré quitado cosas Supongo Por lo que igual Ahí abajo hay agua Por el ruido parece que es bastante Una moneda de oro con la imagen de una ciudad grabada Y aquí está el profeta Seguramente era la moneda oficial de Quíteth Vale Vale Vale, con cuidadito ¡Hostia! El icono del profeta fundido en oro Los orfebres de la ciudad empezaron a desarrollar un estilo propio Pero aún se asemeja a la artesanía bizantina Vale, a ver ¿Qué coño es eso? Una cuerda ¡Ah! Vale Eso tiene que ser parte de las instalaciones No lo toques Allá vamos Para dejarme caer Cuando coincidan los molinos Vale, vale Bueno, me he dejado ahí unas monedas Pero vale Ok Ok Curioso ¿Qué es eso? Solucionado el acertijo Campamento Vale Tengo una pedazo de pistola que lo flipas No sé cuánta... No, 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 no Perdón, perdón No sé cuánta... Ah, bueno Sí que tengo agua, ¿no? Vale, ok El agua lo está erosionando todo A este paso en unas décadas apenas quedará nada Pues eso Que he conseguido una pistola acojonante Es una cisterna ¿Qué habrá que hacer aquí? Porque eso dudo que sea llegar y ya está Lo sabía Tengo que romper eso ¿Pero cómo? Vale, llego hasta aquí ¿Pero y esto cómo lo rompo? A tiro Ah, no, 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 no Perdón Vamos a ver No, no, no Cógelo Suéltalo No, 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 no puedo soltar No, tengo que tirar ¿Pero qué coño? Ah, ah Bueno, vale O sea Con esta pistola No explotan las cosas inflamables Muy bien Coge los arcos, por favor Las flechas, perdón O sea, ¿qué cojones? Bien ¿Me vacilas? No, no, no Hostia Claro Claro, pero esto se va a hundir Espérate Espérate Que aquí Ha, ha Perfecto Ah Ah, se vuelve a poner Mmm, vale No, pero se irá el combustible a la mierda Claro, esto Tendrá Es cuestión de tiempo Pero Lara, pero agárrate Hostia Uh, pero aquí hay una entrada Ah Ah, no se va el combustible a la mierda Ah, pues guay No, no, no Para nada Oye, pues de puta madre Quiero probar A ver si ahora ya Espera un momento Proba aquí Vale Iba a ver si oye Vale Ahora debería poder cruzar a nado Por ahí ¿Y si voy por aquí? ¿Y si voy por aquí? ¿Y si voy por aquí? Digo, aquí ya me estoy recreando Aquí estoy experimentando ya Porque no creo que fuera por aquí ¿No? Oh, sí Ah Eso lo dejo ahí roto ya Para más adelante Este aceite debería ser más que suficiente Para iluminar los pasaditos inferiores Pero ten cuidado al transportarlo No hemos perfeccionado aún el refinado Y sigue siendo muy volátil Conocerás al hombre que supervisa la construcción Al igual que todos nosotros Sin su conocimiento de la tierra Ninguno hubiésemos sobrevivido al dificilísimo viaje No te demores Y si te pidiese noticias de su esposa e hija Finge ignorancia No puede aceptar que pereciesen durante nuestro éxodo Y confía en que llegarán de un momento a otro Necesitamos su ingenio Y temo que si viese la verdad Lo perderíamos por entero Claro, ni más cojones Espérate Desde aquí Lo cojo Lo cojo Lo cojo, Lara O lo cojo Bueno, bien Ha entrado Es lo importante Sube Y ahora ya Claro, esto hasta donde sube Vale Aquí hay un regalo Claro, yo Os lo habré quitado Para ahorrar tiempo Pero yo llevo intentando algo mucho más complicado Que esto Pero mucho más complicado Claro, era imposible Imaginaos como es de complicado que es imposible Y... y eso Ok Ah, es verdad Que aquí daban habilidades No... Ah, es verdad Cierto No me acordaba ya Uy El teclado Instinto natural ¿Me lo explicas? Los reglamentos Automáticamente en el mapa brillarán como... Uuuu Aquí no... No, vale Vale, pues vuelvo al campamento y lo dejo ahí Así que muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome Espero que os haya gustado Y continuaremos en el siguiente Quiero cargarme los repetidores a ver cómo tal Así que eso, gracias Y hasta luego Y hasta luego